Fue justo el resultado. Yo diría que sí. Y no tengo ninguna queja sobre el buen juego desarrollado en el partido. Mientras los aficionados se marchan, quiero decirle gracias a Iñaki, aquí a mi lado. Ha sido una buena noche de fútbol. Y esperamos verles en el próximo encuentro. ¡Hasta siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!